Música Sigue la música del show, del espectáculo y ahora lo ven a Richard Massone detrás de mi porque se viene el circo Tiani, si vamos a hablar de él, de lo que es sensación, de lo que es súper recomendable ir a disfrutar en familia, pero bueno, vamos a ir primero a agradecer y el arbolito también nos acompaña porque ya estamos, armaste el arbolito de Navidad, nosotros sí lo hicimos gracias a Dumbo, esa juguetería de San Luis al 1700 que nos ha acompañado con este original colorido arbolito de Navidad y el espíritu navideño, circo, todo se conjuga para que la gente celebre, disfrute, ¿no te parece Luli? Luli, impresionante, yo estoy ansiosa porque se viene un número que estoy viendo que se están preparando las constorsionistas que van a estar con nosotros ahora. Le tuve que dar un par de lecciones. Sí, te vi, te vi sellando. Le sale bien, le sale bastante bien. Qué lindo, qué lindo circo que es el Tiani, Neri, lo compartimos juntos. Sí, es verdad, justo coincidimos. Cerrar el año con el Rosario, porque estamos analizando el año hoy, entonces cerrar el año con una visita del circo Tiani, que es un circo realmente que te ofrece esa magia, que te vas a transportar al circo, es de lujo, o sea que tienen que aprovechar para ir a verlo los rosarinos porque estas cosas a veces no pasan muchas veces, pasaron 20 años, hablábamos recién, para que el circo Tiani vuelva a estar en Rosario. Tanto tiempo iba a demorar Richard y esta gran comitiva en llegar a Rosario, pero antes de presentarlos vamos a asesorarte, a recomendarte, elegí bien una carrera terciaria, depende tu futuro de ello, y por eso nosotros te recomendamos UAY, una auténtica salida laboral eligiendo la UAY, informate en Pellegrini 1816. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad de Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar En el futuro sos vos. Vamos a brindarle un aplauso a Emiliano Figuietti, a Richard Mazzone y a Petra Albano, la bailarina. Es mucho más que un circo, es un verdadero espectáculo, ¿no? Perfecto, Gustavo. Eso, muy bien. ¿Cómo andan? Muy bien, muy contentos, felices, ¿no? Sí. ¿Todo bien, Emiliano? Claro. Bueno, qué conexión que estableces con el público, ¿eh? Maravilloso. Bueno, muchas gracias. Aparte, chicos, grandes. Gran estrella del espectáculo. Entran todos en el show y todos son protagonistas. Sí, el show es un show hermoso para toda la familia. Salen todos encantados. Nosotros nos encantamos con el público. A algunos les da un poco de miedo, ¿no? Subir al escenario. Al principio, pero después no los podemos bajar. A Richard le pasa. Después se quieren copar. Sí, después no los podemos bajar. Richard, ¿cuál es el gran secreto de Tiani? ¿Por qué hay tanto comentario? ¿Por qué la gente quiere ir, va a ver el espectáculo? ¿Por qué? Porque Tiani Espectacular ha creado un nuevo concepto artístico lleno de belleza, de los prodigios del circo moderno, la magia, el ilusionismo, el music hall. Entonces, con esos tres elementos consiguió un concepto que realmente cautiva al público a través de los años de nuestra turné. Pasan 20 años, pero continúa Tiani siendo un espectáculo de gran calidad, ayornado a esta época. No es el mismo show de hace 20 años. No, cambió. No es esa carpa de circo. Que quede muy claro que el hecho de que hace 20 años que no venimos a Argentina no quiere decir que vino el mismo Tiani. Ahora tanto tiempo dejaron pasar, Richard. ¿Por qué 20 años? Bueno. A mí que el dicho dice 20 años no es nada, ¿no? Es verdad. Es que tú multiplicas el suceso, el éxito, por ejemplo, que estamos teniendo en Rosario, lo multiplicas por 300 o vamos a decir 100 ciudades. Sí. Eso se hace en meses, años. Y nuestro circo, Tiani Espectacular, que es mucho más que circo, es un gran espectáculo, recorre toda América Latina, desde el sur, centro y Norteamérica. Claro. En la parte latina de Norteamérica, de Las Vegas para abajo, todos los estados del sur. Entonces, toda esa vuelta, estaba explicado recién, son para subir unos 10 años y para bajar otros 10. Sí. Entonces, está muy difícil. Lo que tenemos que hacer es, en esta nueva turné, para que no pase tanto tiempo, porque realmente nuestro campo y lo que a nosotros nos gusta y amamos, es estar en Sudamérica. Pero, ¿y cómo es la vida con tantos cambios de culturas, de países, más allá de que en la mayoría se hable castellano, pero también van hacia América del Norte? ¿Cómo es la vida de un artista así nómade? Bueno, lógicamente, es viajando continuamente, abriendo temporadas, cerrando temporadas, pero forma parte de nuestro estilo. Claro, claro. Y es un poco parte de nuestro día a día. Cuando estamos ya dos meses en una ciudad, es el bichito de salir a la otra ciudad, ya empieza a trabajar. Porque yo digo... El exciting del nuevo estreno, de la nueva inauguración. Y el ver qué pasa en ese lugar, en esa cultura, en la reacción de la gente. Forma parte de nuestro día. Si a uno le pasa, Gustavo, cuando va, no sé, de viaje, 10 días, de vacaciones, y te traes tantas cosas que aprendes de ese lugar, imagínate a ellos, yo no quiero estar en su cabeza las cosas que quiero aprender. Hay algo muy bonito que se dice siempre, que nosotros hacemos turismo gratis. Claro. O sea, conocemos todos los países, las bellezas naturales, las atracciones turísticas. Pero cuando no trabajan, ¿recorren la ciudad en que están? No, pero no hace falta. Nosotros vamos trabajando y vamos conociendo. Las dos cosas. Richard, vos sos rosarino. Vos sos rosarino, claro. ¿Cómo es volver a la ciudad después de 20 años? Y es muy lindo, es gratificante, ¿no? Y aparte lo manifestás en el espectáculo que querés a tu ciudad, querés llegar a fin de año, por ejemplo. Absolutamente. Además que es muy lindo para un artista, ¿no? Volver y recibir el cariño, el aplauso, el reconocimiento, como todas las noches lo recibo del público rosarino. Y creo que es lindo desde todo punto de vista, es muy bueno. Vos te enganchaste de muy chico con el cine. Desde mi parte y desde parte del público también es bueno ver un rosarino que trae algo, que hace algo bueno, que representa a Rosario en otros lugares. Para nosotros eso es importante. Que un rosarino que obviamente nos represente culturalmente en otro ámbito, que quizás, no sé, mucha gente se está enterando hoy. Richard Amazon es rosarino, o sea, que es el gran circo Tiani, que lo ve tantísima gente. O Richard. Mira, Gustavo, yo soy mago desde que... Le querés poner... Estaba por hacerte una broma. Tú no habías nacido y yo ya era mago. ¿Estás seguro? Eso es lo que quería. Es una broma. ¿Estás seguro? Es una broma. ¿Mago o ilusionista? Richard, ¿es ilusionismo o magia? ¿Cómo se describe un poco lo que vos haces en el show? Yo soy un ilusionista y soy un mago. Los ilusionistas se le dicen a los magos que ejercen o hacen aparecer o desaparecer grandes elementos. Lo haces increíblemente en el show, ¿verdad? Grandes elementos. Trabajan, hacen profesionalmente, son productores de grandes efectos mágicos. Por eso se llaman ilusionistas. No porque son fabricantes de ilusiones. Lo nuestro es bien real. La aparición del helicóptero es real, concreta, aparece el helicóptero delante de sus ojos. Me consta lo vi. La desaparición de 40 personas en escena al final del show, que desaparecen los 40 artistas, es real. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Claro, la aparición de una moto y la desaparición... Y aparece en un lugar, es para el toque, aparece en otro lugar. Todo es real. Pero son actos de ilusionismo porque son actos grandes. Pero normalmente la palabra mago tiene mucho que ver con lo que yo hago, ¿no? Petra, ¿y vos desde cuándo estás en este tour del Tiani? Yo llegué a los 21, a Venezuela. No me pregunten lo de ahora. ¿Cuándo cumplió 21? ¿Cuánto hace que cumplió 21? ¿El año pasado? No, no, sacá el cálculo. Estábamos en Venezuela, después fuimos a Brasil, bajando, esa turné que dura 10 años, ahora llegó a Argentina. Así es. Más o menos la mitad del recorrido. Y es Rosarita. Y es Rosarita. ¿Qué haces dentro del show, Petra? ¿Qué haces? Todo lo que son los bailes. Desde que empieza hasta que termina hay mucho baile. Es un coreógrafo... Belga. ...elido de Belga. De Bélgica. De Bélgica. Bueno, Petra Albano es una conocida bailarina de nuestro medio, como dijo Richard. En un cuerpo de bailarinas que tiene cuántas, ¿cuántas son? 20. 22, 20. Depende de las que estés de vacaciones. Ah, sí. De todas partes del mundo. Eso es lo más lindo, como decías, de viajar, de conocer distintas culturas. ¿Y cómo te incorporaste a esta vida itinerante del circo? ¿Qué te genera? Bueno, me encantó. Desde un principio, me acuerdo, siempre cuento que Richard me llamó de un día para el otro, cuando mandé mi material, me dijo, ¿podés venir la semana que viene a trabajar en el circo, firmar un contrato por un año? Venezuela, norte de Brasil. Bueno, lo puedo pensar por un día. Lo pienso un día y al día siguiente... Es embarcarse. Bueno, le digo, dale, está bien. Y a la semana siguiente yo ya tenía mi pasaje. Su contrato y la rata. Su contrato. No, la rata. Sí, se la devuelve el programa y escapa, dice. Un sueño. Escuchame. La vida del circo Tiani es muy interesante. Aparte con el sello que tiene el Tiani. Es un circo muy importante. Los artistas, todos viven en hotel, lo viven en trailers. La compañía artística son casi 50 artistas. El staff completo son 140 personas. Aparte uno ingresa a esa carpa. Las naturalidades son 25. Y se nota la producción, la inversión. Es un circo de gala. Uno queda maravillado realmente por la previa y cuando se sientan y hablar. Y Emiliano, en tu caso, ¿desde cuándo estás integrando el Tiani? Yo hace un poquito de tiempo. Un año. Yo voy a cumplir un año. Ajá. Hace un año. ¿Ya recorriste países? Es de Pergamino, Emiliano. Yo soy de acá nomás. De acá nomás. De Pergamino, sí. Ahora, en el show hablás en diferentes tonadas. No se puede cifrar de esos. Los efectos del sonido que no me preguntan. Los efectos con el micrófono espectacular. Podemos hacer la pelotita. Impresionando. Ahí está. Esto es algo que van a ver. Está buenísimo. Emiliano, ¿y cómo va a ser la gente comparado con otros públicos, con otras ciudades y países ante lo que vos haces? Súper bien. Acá en Rosario. A mí me encanta. Yo vine muchas veces a Rosario con distintos espectáculos. Y me encanta. El otro día lo hablábamos con Richard. La gente se superprende. Yo trabajo muchísimo con el público. Casi todos mis actos son con el público. Cuando ustedes que fueron al show lo vieron. Sí, sí, sí. Y se superprenden. Y es más, yo me muero de la risa todos los shows. Pasa algo. El otro día también lo hablábamos con Enrique. Todos los shows son distintos. Hay dos momentos que yo considero que son para esternizarse la risa. Uno cuando envía hacia atrás a uno de los protagonistas y lo tirás detrás de las cortinas. Sí, sí, sí. Desaparece. Y el otro cuando a una novia le hace subir y el novio queda sentado y permanece todo el show. No digo más. No cuento más. Pero está espectacular. Ahora, lográs desinhibirlos porque entran con temor, suben con temor al escenario y después logran hacer escenas fantásticas. No, después hace que yo termino, a veces termino yo muerto de risa de verdad, tirado en el piso y mando me la panza de las risas. Sí, yo varias veces paso por el camarín de él y digo, ¿qué pasó? Se está riendo solo. Está atentado. Se está acordando de lo que pasó. No, y hay veces que las rutinas se extienden. No sé que tienen que durar 10 minutos y pasan a durar 25. Claro. No está todo guionado. No, hay una que hago que puede hacer una película, tiene que durar 10 minutos y a veces dura 25, que Richard Poole está cambiado para hacerlo de la magia y está esperando atrás porque dura 25 minutos. Claro, porque la gente se prende y hace... Ahora, le pregunto esto a los tres algo que se pregunta mucha gente. ¿Cómo es la vida de pareja en el circo? Digo, porque son nómades casi. Entonces, ¿cómo surgen las relaciones sentimentales? Necesitas una persona que se dedique a lo mismo. Las bailarines están ahí, los artistas están ahí. Una novia en cada ciudad. Los dos componentes ya están ahí. Y el tiempo los une. La vida es armáica. El oficio, el oficio de la obra. Esto debe ser real, se debe formar parejas. Absolutamente. Y es muy difícil que se... Disculpen que tomé la... La palabra. No tengo mucha experiencia en eso. Tome la palabra, pero la mayoría de las parejas, yo creo que el 99% se forman dentro del circo. Es muy difícil eso de que el acróbata se pone de novio con una chica local o un muchacho local con una bailarina. Eso es un poco folclórico dentro de nuestro esquema y de nuestra vida circense. Sí es real que se establecen las parejas, se hacen parejas dentro de sus integrantes y parejas serias que dan... Familias que se forman. Familias que dan casamiento, familia. ¿Y la parte educativa, escuela? También, hasta cierta edad, se lleva a cabo porque en la mayoría de los países existen leyes, leyes para los nómades, leyes del Ministerio de Cultura y Educación, que hay una obligación de recibir a los nómades y darle educación. Entonces, los niños, hasta cierta edad, a la primaria, ellos participan en todas las escuelas, en todas las ciudades del estudio primario de la ciudad de donde está el circo. Cuando es más grande, ya van a la casa de la abuelita y ya... ¿Cómo es la de la pelota? Ahí va con gusto. Vos se la pasás al público, Meliano, y nos vamos al corte. Dale. Corto y después tenemos un show de los que vas a ver, y si lo viste lo vas a disfrutar nuevamente, en el Tiani. Ya volvemos. ¡Gracias!